Música 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 Lupe! Lupe! Traigo otra botella! Lupe! Lupe! Ay ya me tienes sarda Leonardo! Lárgate Vete! 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 Lárgate! Lárgate! Música 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 Ahorita estoy tomando dos botellas de mezcal Para olvidar las penas que a mí me hacen sentir mal Aquel bonito amor y esta boquita hermosa Mi vida ya ha cambiado, mi sonrisa ya es otra Es porque me he clavado plenamente en el alcohol Es por tu amor ingrato, porque te quise tanto Yo seguiré tomando hasta lograr olvidarte Hasta que yo te olvide, el alcohol olvidaré Pero si no te olvido, pues regresa amor y conmigo Que mis brazos abiertos para ti yo tendré No seguiré tomando si regresas tú conmigo Pero si no regresas borracho moriré Yo seguiré tomando hasta lograr olvidarte Hasta que yo te olvide, el alcohol olvidaré Pero si no te olvido, pues regresa amor y conmigo Que mis brazos abiertos para ti yo tendré No seguiré tomando si regresas tú conmigo Pero si no regresas borracho moriré No seguiré tomando si regresas tú conmigo No seguiré tomando si regresas tú conmigo Es mejor que te largues, tú nunca vas a cambiar.